¡Vamos! 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 San Lorenzo, querido, siempre está de a tu lado. Hay una cosa que nunca van a entender, que la religiosa va con palos de jugué. Es la linchada, la que se va con descenso, la que pidió que se venga a San Lorenzo. Es la linchada, la que se va con descenso, la que se va con descenso, la que se va con descenso.